Buenos días a todos y todas, a todas y todos, acá y en TeleSalud, la gente que está conectada, esperemos que la recepción sea buena. Hoy vamos por la tercera clase de este curso, que son ocho clases en total, recuerden siempre el último jueves de cada mes a las 11 horas, es la cita de honor para agendarse, ¿no? Aquí. La clase pasada fue la primera parte de clínica de la tuberculosis y tuberculosis, digamos, en no inmunodeprimidos. Y hoy tuberculosis en inmunodeprimidos, vamos a ver. En realidad, parte de lo que mostró el doctor Castañino es una realidad que nosotros estamos viendo en el hospital, que son enfermos que no tienen inmunodepresión, no tienen HIV, no tienen diabetes, pero tienen tremenda tuberculosis, formas diseminadas, ¿no? Compromiso multiorgánico, que antes lo veíamos solamente en pacientes con SIDA. Y en la actualidad, ya hace varios años, que lo estamos viendo en enfermos que llegan muy pasados de tiempo, digamos, ¿no? Con mucha demora diagnóstica, por distintas razones. No pretendo hacer nada de inmunología, este es el gráfico más sencillo que encontré, es una edición de Roy del año 1932, en el cual, bueno, el tema de la inmunidad en tuberculosis es el linfocito T, el macrófago, la presentación antigénica, el factor de necrosis tumoral, los CD4, y el sistema TH1 y TH17, que eso lo agregué arriba a la diapositiva, porque en esa época no existía. En fin, y el interferón gamma. Básicamente son los protagonistas de, después hay muchas vueltas de tuerca sobre el tema, pero son los protagonistas de TB en inmunodepresión. Porque hoy vamos a hablar de HIV, que destruye a los lipositos T y a los macrófagos, y vamos a hablar del tema de los anti-TNF, que es prácticamente superpuesto a HIV, porque las tuberculosis que hacen son similares. TB en inmunodepresión, uno piensa automáticamente en SIDA, pero no es solamente SIDA. Tenemos diabetes, trasplantados, los pacientes medicados con biológicos, los que reciben corticoide, el corticoide inhibe toda la respuesta inmune, de tipo B y de tipo T, digamos, ¿no es cierto? De inmunidad celular e inmunidad humoral. Es una poderosa arma de inmunodepresión que afecta múltiples respuestas del organismo, entre ellas la tuberculosis, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de la diabetes. Así como la epidemia de SIDA en el mundo viene disminuyendo, la de la diabetes viene aumentando sensiblemente. La diabetes, ustedes saben que tiene una transmisión genética, los pacientes tienen una expectativa de vida comparable a la población común, digamos, normal, si se cuidan y se mantienen la glucemia baja. Tanto es así que en este momento en diabetes el mayor riesgo no es el coma diabético, sino que es la hipoglucemia, porque se ha visto que con glucemias bajas las complicaciones son muy inferiores a los que no la controlan tan bien. Y la cuestión que, bueno, esto se va extendiendo en el mundo. Son las seis regiones de la OMS. La que se despega más arriba es la región del Mediterráneo del Este. Vienen a ser los países del área de influencia árabe, ¿no es cierto? Arabia Saudita, qué sé yo, Irak, Jordán, Israel, Egipto. Pero todos tienen la misma situación, progresivo incremento de la diabetes. Y la diabetes es una de las comorbilidades frecuentes en tuberculosis y nosotros a través de los pacientes con diabetes que tienen una neumonía, entre comillas, como es esta señora, 41 años, femenina, no tenía diagnóstico previo de diabetes y una neumonía de la base. Claro, la tuberculosis es más frecuente en las bases en los pacientes diabéticos que en la población general. Y cuando tiene una forma neumónica como esta, hay algunas hiperclaridades, si no hay lesiones contralaterales, si uno no ve la cavidad, en general no piensa en tuberculosis, porque la tuberculosis no siempre empieza a lo largo de tres meses de evolución. Puede comenzar de una manera subaguda, bastante breve, y sobre todo el paciente empezar a percibir que está enfermo. No, yo me siento mal desde hace tres o cuatro días nada más. ¿Y antes estaba bien? Sí, estaba bien. Y en realidad le preguntás al cónyuge, a la pareja, al que vive con él, al vecino, no, hace rato que viene tosiendo, pero la gente no lo percibe. Entonces, el médico de guardia que ve esto, el médico que ve inicialmente al paciente, lo toma como una neumonía. Ahí nos dimos cuenta que el amoxiclabulánico en tuberculosis no funciona. Porque no responde ni a la amoxicilina ni al amoxiclabulánico. Lo más grave es cuando lo rotan de antibiótico porque no anda, y le ponen una quinolona. Que la tuberculosis responde a la quinolona, pero con la monoterapia ustedes saben que seleccionamos resistencia. Así que es todo un tema ese, ¿no? Y así como nosotros nos llegan diabéticos con tuberculosis, en las salas de internación de tuberculosis descubrimos diabéticos y en adultos. ¿Eh? En adultos. Y a veces con unas glucemias realmente importantes, ¿no? La chiquita es más fácil. El segundo médico que la vio se dio cuenta enseguida. El primero no, le dio el amoxiclabulánico. Que tampoco es la primera indicación para una neumonía en una persona de 20 años, ¿no es cierto? Pero bueno, tenía una diabetes ya, en ese caso no está mal escalar el antibiótico. Se trata como NAC. Y el segundo que la vio se dio cuenta que tenemos, a ver el puntero, tenemos acá imágenes cavitarias. Anda, perfecto. Tenemos imágenes cavitarias. Una no tan clara y esta es muy clara. Entonces ya el segundo colega le pidió una baciloscopía. Y la baciloscopía le dio tres cruces. Bueno, entonces, ¿qué significan estas neumonías de la base que en realidad son tuberculosis? La tuberculosis es una causa de NAC. Dentro de las causas de NAC está listada la tuberculosis. De lejos que no es la primera. Tampoco es la última, pero no es la más frecuente. Pero hay que pensarla, cuando uno encuentra la neumonía de la base, que puede ser un ATV. Porque cuando el ATV es más de los vértices, tiende más a cavitar, ¿no? Es más clara la imagen para la asociación mental. En diabéticos, la tuberculosis es más grave. Hay demora diagnóstica. Es más frecuente. Tres, cuatro veces más frecuente que en la población general. La evolución no es la misma. Uno le pone las cuatro drogas a un paciente no diabético y a los dos meses está fenómeno la baciloscopía negativa. En cambio, los pacientes con diabetes a los segundos meses de tratamiento no todos andan bien. Es decir, la evolución es más lenta. La baciloscopía demora más en negativizarse. Es decir, es más lenta la respuesta del organismo al tratamiento. ¿Conviene darle insulina siempre? En general se lo pasa a insulina, si es que no venía con insulina. Porque las enfermedades infecciosas, ustedes saben que descompensan a la diabetes. Pero, en realidad, si el paciente responde bien al tratamiento, la glucemia se mantiene en un rango aceptable y está con hipoglucemiantes orales, puede quedar con hipoglucemiantes orales. Porque pasarlo a insulina ya es toda una tragedia para la persona. Hay que entrenarlo en el uso de la insulina, controlarlo, en fin. En fin, depende de cada caso. La línea general es pasarlo a insulina, pero no siempre. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Algunos hipoglucemiantes orales, tipo glibenclamidas, interaccionan con la rifampicina. Y eso puede dificultar el control de la enfermedad. Un poco de epidemiología. ¿Dónde están los enfermos con diabetes? ¿Dónde está la tuberculosis? Fíjense la cantidad de casos estimados de diabetes en el mundo. Son estimaciones de la OMS. Más de 400 millones de personas son diabéticas. Tienen diabetes. Es un montón. 9 millones de casos de tuberculosis. Fíjate, 400 millones. Si es 3 o 4 veces más frecuente, y si coinciden además en su ubicación geográfica, peor todavía. La doctora Restrepo publica una revisión sistemática de 3 estudios observacionales, y ahí encontró que había 3 veces más frecuencia de diabetes. De tuberculosis en los diabéticos que en la población no diabética. El tema de diabetes es muy escandaloso. El crecimiento que ha tenido la enfermedad en dos países, especialmente de las Américas. Al sur del río Colorado. Uno es México y el otro es Brasil. ¿No es cierto? El primero que puso el acento en el tema es México. ¿No es cierto? Fíjense que aumentó el 82% del 2000 al 2012. En más de 10 años, la incidencia de tuberculosis y diabetes. TB pulmonar y diabetes. Y las tasas de TB pulmonar sin diabetes disminuyeron. O sea que en la medida que disminuye un poquito la tuberculosis, pero la TB y diabetes aumenta francamente. ¿Por qué? Porque aumenta la diabetes. Y mayor posibilidad de fracasar en el tratamiento. Es decir, la evolución, uno tiene que esperar que en un paciente con diabetes no va a ser tan buena como en uno que no la tiene. Que no tiene en uno de precio. En Brasil es parecida la situación. Hay un incremento progresivo de la diabetes. Y, por ejemplo, un estudio de Martín Pereira en la revista de Salud Pública, que es reciente, la mortalidad es mayor. Fíjate, una tasa de mortalidad del 6% y el riesgo relativo de mortalidad es enorme. Cuatro veces más riesgo de morirse diabetes tuberculosis que tuberculosis sola. TB HIV es más alto todavía, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera es para dejar de lado el asunto este de la comorbilidad diabetes TB. En Argentina, nuestro programa nacional tiene escasa información con respecto a TB VIH. De una pequeña parte, de un pequeño porcentaje de los casos, se conoce su serología. Y el resto no. Disculpe, doctor. No progresa la presentación, disculpe. ¿No qué con la presentación? ¿No se ve la presentación? No, no progresa las diapositivas. A ver, tenemos a nuestro técnico acá, Fernando, en la lucha. A ver, ¿están? Ahí van. Dice que ahí van. Vamos a ver. Cualquier cosa avisan. En Argentina hay un estudio retrospectivo de la Sociedad de Medicina Respiratoria de la sección tuberculosis que está encabezado por un distinguido tisiólogo fallecido, que es una especie de artículo homenaje a él, que fue Chazarreta. El padre de Chazarreta que todos conocemos. Tenemos acá... ...totales. No es una muestra enorme, pero encontraron un 12,5% de diabetes tuberculosis. Que es más o menos la cifra que uno maneja de co-infección TB diabetes alrededor de un 10%. ¿Eh? Es parecida... ...no se ve la presentación. Sigue sin verse, Fernando. Se lo ve usted. ¿Todo le pasa que no ve la presentación o solamente ustedes? ¿No se ve la presentación? Buen día, Juan José Castelli, Chaco no se ve. Bueno, Fernando. Seguimos adelante porque si me oyen, básicamente es texto, no hay imágenes. No hay muchos datos en Argentina, pero más o menos uno estima que la comorbilidad es lo que siempre se ha dicho, que está en el 10% de TB diabetes. Que más o menos coincide con lo que vemos acá en la sala de internación, ¿no? Siempre en una sala de 18 camas tenemos uno o dos pacientes con diabetes. Por ejemplo, ahora en la sala de mujeres hay dos. Está justo el porcentaje, ¿no? Anda por ahí siempre. Y HIV otro tanto. Tuberculosis en trasplantes. Bueno, mostramos una paciente para empezar a tocar el tema de trasplantes y TB. Una señora ya añosa de 73 años con una hepatitis C trasplantada hepática, una fiebre prolongada, sudores, calofríos, 10 días de evolución. Bueno, todavía no estaba. Trasplante hepático por cirrosis y hipertensión portal en el 2005. Cuando ella consultó, que es en el 12, ya ese trasplante no estaba funcionando muy bien, ese hígado estaba reinvadido de vuelta por el virus y estaba con los parámetros hepáticos mal. Ya se van a dar cuenta por el tratamiento, ¿no? Inmunosuprimida con derivados de la rapamicina y micofenolato. Para el micofenolato, mi aplauso, porque no interacciona con la rifampicina. Los derivados de la rapamicina, tacrolimus y cirólimus, sí interaccionan. Y ese es un problema para tratar la TB. La estudiaron a la señora de todo un poco, ¿no? Antígenos, esputo, lavado bronquial. Y no... nada. La radiografía de tórax no mostraba nada. Si no la ven, es una radiografía de tórax no muy buena, pero que no mostraba lesiones. Y cuando se le hace una tomografía, aparece un patrón micronodular bilateral discreto. Este aquí que el informe radiológico menciona. Patrón micronodular, miliar. Pone la palabra miliar, uno ya en qué piensa, ¿no es cierto? Difuso bilateral y simétrico. Algunos engrosamientos septales, opacidades, diario enmerilado, qué sé yo, deberá correlacionarse en conjunto al contexto clínico e impresiona como un patrón miliar de origen infeccioso. El radiólogo no dice tuberculosis, pero está pensando en eso. Bueno, pero no teníamos vacilos. Biopsia transbronquial le toma del bronquio del lóbulo superior derecho y del bronquio del lóbulo medio, granulomas epitelioides con células de Langeans, centro necrótico, focos de neumonitis linfocitaria, BAR y PAS negativos, pero ya granulomas, células de Langeans, otro factor más a favor de la tuberculosis. O sea que había una fuerte sospecha de TEO. Y la tratamos como tal. A mi casina, que hubo que suspenderla rápido porque la señora también tenía compromiso renal, no se le podía dar ninguna droga hepatotóxica porque el hígado estaba funcionando mal. Cicloserina, levofloxacina y etambutón. Bueno, con ese esquema más o menos logró terminarlo un tiempo razonable, cerca de un año. Acá desde Tucumán no podemos visualizar las diapositivas, doctor. A ver cómo podemos hacer si se abre para que podamos ver las diapositivas desde Tucumán. ¿Qué podemos hacer, Fernando? Vía YouTube, me dice Fernando que pueden llegar a verlas. Y están con Telesalud, porque en realidad esta transmisión la maneja Telesalud, ¿no? Mientras tanto yo les sigo contando la clase. Ahora YouTube, veamos acá que esto lo pueden hacer en internet acá. Bueno, la paciente logró terminar el tratamiento y después fue retrasplantada. No pasa la diapositiva, Fernando. Ahí está. Este es Fernando. Bueno, otro señor, también añoso. Trasplantado renal. Fíjense que era un trasplante hepático, un trasplante renal. Una imagen nodular, bordes irregulares, con una cavitación. En un trasplantado, uno ahí piensa en el aspergilo, piensa en la mycobacteria, piensa en la tuberculosis. Bueno, le hicieron un lavado bronquial selectivo y acá, sí. Estaba con rapamicina directamente y del tizona B de hace unos años, ¿no? Y era una tuberculosis. Muy complicado el tratamiento de este hombre porque tenía un glaucoma y el etambutol no se le pudo dar por el déficit de visión. Hizo una polineuritis muy incapacitante, hubo que suspender la isoniazida. Terminó con levofloxacina, piracinamida, cicloserina, tionamida y mucha vitamina B6. Un esquema flojito. Ustedes saben que una de las causas de fracaso de los tratamientos es las reacciones adversas, o son las reacciones adversas. Quiero pasar la diapositiva. ¿Y él no puede pasar? No, el problema es de... ¿No pasa? Sí. Es igual que tendrían que estar allá apareciendo. Yo sigo insistiendo que si la cámara estaría puesta así, porque más no podíamos ver... Por favor, silencien los micrófonos porque nos está saliendo en el audio acá todo. Antes tenía las dos visiones. Si pueden silenciar sus micrófonos, gracias. Vamos con la siguiente. Algunos conceptos sobre tuberculosis y trasplantes. La magnitud del problema está relacionado con la incidencia de tuberculosis en el lugar. Claro. Si ustedes están trasplantando en Islandia, donde creo que han de tener unos poquitos casos de tuberculosis por años, muy pocos. Bueno, ahí la posibilidad de TB en trasplantados no va a existir. Si los están trasplantando en Sudáfrica, que es una de los trasplantes, por lo menos cardíacos, sí. O sea que en países desarrollados es poco, India, Pakistán, mucha tuberculosis es alta. Es lo mismo que el HIV. Más frecuente en trasplantes de órganos sólidos que en los de células hematopoyéticas, en los trasplantes de médula ósea. ¿No es cierto? Hay que investigar TB en el dolante y en el receptor. Pero en el receptor no es nada fácil, por el problema de que en general ya vienen inmunodeprimidos. Entonces, cuando hay alguna sospecha de TB, hay que tener contacto con TB, no de enfermedad. Está indicado darle una profilaxis al receptor. Y si hay sospecha de enfermedad, obviamente tratarlo. También puede adquirir posteriormente la tuberculosis. Y el famoso tema de las interacciones de la rifampicina. Pásame la siguiente, Fernando. Bueno, esto es en un país desarrollado, en California, en un centro de trasplantes, con una frecuencia bastante alta. Recuerden que el estado de California limita con México, les llega bastante tuberculosis del sur. Reactivación de infección latente, pretrasplante, mortalidad por cepas ansensibles, un 30%. Y los que tuvieron con XDR, tuvieron casos con XDR en esta casuística, se volvieron todos. O sea que, probablemente la demora diagnóstica, tampoco es tan viejo esto, ¿no? Se veía métodos bastante rápidos, pero bueno. La presentación es atípica. ¿Cómo es la tuberculosis en el inmunodeprimido? Cierre de origen desconocido, poca lesión pulmonar. Investigación de infección latente, pretrasplante. Porque si ustedes van a inmunodeprimir a un paciente con una infección latente, están corriendo un riesgo. Ni hablemos si tiene tuberculosis. Dale. Nosotros publicamos un caso de tuberculosis multiresistente hace unos años con el doctor Alclas, en una doctora, una abogada, que le habían hecho un trasplante de médula ósea. En la casuística no encontramos otros. No es lo común. Tampoco de dónde se le había pescado, porque era una persona que se manejaba en sanatorios privados, en fin, de un nivel socioeconómico alto, no tenía contacto con tuberculosis, no estaba en un taller de costura, no venía de un país de alta incidencia, nada. Bueno, la cuestión es que tenía una tuberculosis multiresistente. Y tratarla fue bastante difícil, ¿no? En fin, adelante. Terminó falleciendo, pero no por su tuberculosis, sino por una neumonía, porque le quedaba muy poco parenquino. Pasamos. ¿Anda? Sí. La prueba tuberculínica pretrasplante. En trasplante de órgano sólido, en Turquía, que es un país que tiene una tuberculosis un poquito más que nosotros, pero no terriblemente alta, 20% de los receptores tuvieron tuberculina positiva, ¿no? Y en trasplante de sematopoyéticas, otro tanto, pero fíjense que 70% eran los candidatos a trasplante hepático. Hay una relación entre trasplante hepático y tuberculosis que es fuerte, ¿eh? En varios países. Bueno, supongamos que nos da la PPD positiva, o si tenemos acceso a un IGRA, es una buena indicación para los test de interferón, porque son más específicos, ¿no es cierto? No tienen más sensibilidad, pero son más específicos. Isoniazida, 6 a 9 meses de isoniazida. Eso va un poquito a gusto del consumidor y a tolerancia del paciente, ¿no? No, no hay más hepatotoxicidad que cualquier quimiotrofilaxis. No pasa. ¿Por el momento? Vamos a la anterior, ¿no? ¿Y cómo tratamos la tuberculosis en un trasplantado? Igual que cualquier tuberculosis, pero si está recibiendo cirólimus o tacrolimus, la ventaja de esas drogas es que se dosan en sangre. El micofenolato no hay problema. Pueden tratar la tuberculosis con micofenolato y corticoides. La inmunodepresión en trasplantes ha mejorado un montón, porque no son altas dosis. Se maneja con una dosis baja, una dosis baja de tizona, y andan bien, digamos, ¿no? Si está con el cirólimus, por ejemplo, o el tacrolimus, se hace el dosaje en sangre, y se ve la rifampicina cuánto lo baja. Porque lo baja la rifampicina. Por el citocromo P450. Entonces hay que subir la dosis del inhibidor inmunológico, ¿no? Del inmunosupresor. Hasta, en la bibliografía, hay informes de hasta 10 veces el aumento de la dosis. Yo no he sido testigo de tantos casos, pero en general le damos la rifampicina, y al poco que he visto, y se le sube. Se le sube el inmunodepresor. Se puede indicar un esquema sin rifampicina, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Por analogía con el HIV. HIV y tuberculosis sin rifampicina, la mortalidad es mucho más alta que con rifampicina. Acá es un inmunodeprimido, uno piensa por analogía que es mejor darle rifampicina y dosar el inmunodepresor a ver cómo anda la cosa. Y tratar de mantenerlo, ¿no? Las dos. Tuberculosis y sida es la especialidad de la casa, acá del Hospital Muñiz, ¿no es cierto? Y de muchos otros lugares. Hay una barrera que son los 200 CD4, que separan muchas cosas en el sida. Es una barrera, más o menos, es el límite de corte, digamos, ¿no? Más de 200 CD4 decimos que tienen imágenes típicas, cavitarias, etcétera, pulmonares. Y menos de 200 CD4 la tuberculosis diseminada, la policerositis, la fiebre de origen desconocido, sin un foco aparente. Uno a veces se encuentra con bajo CD4, una tremenda caverna en el lóbulo superior. Pero bueno, convengamos que no es lo más habitual. Es más habitual encontrar una forma de aspecto neumónico, como se ve acá, con adenopatía. Es lo que se llama la tuberculosis de aspecto pediátrico, de aspecto primario, ¿no? Neumonía con broncograma aéreo, paciente con sida, tratado como neumonía, resulta que era bar positivo. Y sin abundar mucho en el tema, para no hacerme tan largo, un ejemplo de un travesti, un trabajador sexual travestido, que atendimos hace unos años. Le diagnosticaron la tuberculosis a fines del 2004, y ahí se hace el diagnóstico de HIV. No sabía que tenía HIV. Al poco tiempo le diagnosticaron nada más, porque el paciente desapareció. En otro lugar. Cae acá en el Muñiz, con una tuberculosis avanzada, es poco decir. Sintomático respiratorio, Westing syndrome, anemia, candidiasis, paciente en muy mal estado general, sin signos meningios, muy adelgazado. Ese paciente que uno veía mucho antes en sida, que ahora, afortunadamente, cada vez lo vemos menos, ¿no? Y fíjense las imágenes pulmonares. Son imágenes blandas, que parece una neumonía grave de la comunidad. Resulta que tenía 11 CD4, una cicatriz de la VDRL, que nunca hizo tratamiento, así que bueno, hizo el tratamiento. El esputo, tres cruces. La punción de médula ósea, la baciloscopía, tres cruces. Me acuerdo que nuestro hematólogo de esa época, el doctor Santoro, me vino a ver al paciente, por curiosidad, porque la médula ósea eran todos bacilos. Era impresionante la proporción de bacilos que había en la médula ósea. Tenía basiluria, con cultivo positivo, y era una cepa resistente a iso, rifa y etambutor. Una cepa que en su momento fue muy común en los travestis en la ciudad de Buenos Aires, que era una de las cepas del brote epidémico de Rosario de los 90, que cayeron acá y provocaron, como ya les voy a mostrar después, un brote en un hotel, digamos que, albergaba a un grupo de esta comunidad. Bueno, el tratamiento le dimos estreptoendovenosa, leguendovenosa, cicloetio, paz y piracinamida. Respondió, respondió a la parte pulmonar. Tengo guardadas por ahí la serie de radiología. Fue mejorando progresivamente, pero no su estado general. Mejoraba la radiografía, nada más. En estos pacientes uno siempre hace una ecografía abdominal, que ahora lo hacemos de rutina en las tuberculosis que se internan en las salas de TV, y ahí nos encontramos lo que mostraba Castañino el mes pasado, ¿no es cierto? TV abdominales, compromiso ilocecal, ganglios retroperitoneales, imágenes hipoicoicas en hígado y vaso. Eso que lo ven acá, ¿no es cierto? La imagen hipoicoica en el vaso. Y un tremendo absceso de soas tenía este muchacho. Compromiso vertebral, la ecografía, en una época en nuestro hospital todavía no tenía tomógrafo, y la ecografista mostró este realce, digamos, esta discontinuidad, ¿no? en el periósteo vertebral, que se ve ahí. Y después la tomografía lo muestra bien. O sea que si vamos sumando, tenía la médula ósea comprometida, tenía una tuberculosis renal, tenía POT, tenía un absceso de soas, tenía una forma pulmonar muy grave, y cuando la forma pulmonar la veníamos piloteando, aparece un síndrome meningio. A líquido claro, líquido más o menos normal, y, bueno, ¿uno qué piensa? Un compromiso meningio. Estaba con antirretrovirales, el ciri, qué sé yo. Cuando llegó el panel viral, resulta que era un citomegalovirus y falleció de eso. Hicimos un ataque con hidrocefalia, no había lesiones de foco, y terminó yéndose por una citomegalovirosis, que cuando compromete el sistema nervioso central es muy grave. Esto es lo que le contaba de los travestis. Esto queda, o quedaba, en la calle de Gravos. Hace tiempo que no paso por ahí. Es una larga historia, ¿no? El albergue se llamaba El Gondolín. ¿Está El Gondolín? Sí. Bueno, esto es una larga historia, pero es interesante. Resulta que esto era una propiedad de un gallego. El gondolín es un pajarito característico de Galicia. Si era algo, le puso el gondolín a su hotel. Se le metieron los travestis adentro y llegó un momento que, no sé cómo, el gallego se fue. Y quedó en poder de los travestis. Y ellos trabajaban acá y tenían su base ahí y un primer caso que la radiografía es muy típica y nosotros hicimos todo el seguimiento de esta gente, una investigación epidemiológica, fue una enfermera epidemióloga de control de, de control de infecciones, no, de promoción y protección de la salud del hospital. Hizo el relevamiento de las habitaciones, el planito, dónde estaba el caso índice, dónde estaban los demás, qué sé yo. Bueno, la cuestión que padecieron como 14 o 15 casos de tuberculosis resistente y sonacida y rifampicina. Grana está en el área programática del Fernández, tuvo mucha intervención en el área programática del Fernández. Esta gente se fue empoderando hasta un nivel que hicieron una ONG basada en el gondolín. Y cuando van a buscar los papeles del gondolín resulta que no era propiedad del gallego, era una propiedad que el gallego la había intrusado a la dueña original que nadie sabe, probablemente fallecida, dañosa, y a su vez los travestis se le intrusaron al gallego, bueno, y quedaron ellos, ¿no? Así que sigue todavía, Gerardo. Muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista epidemiológico. A medida que se fueron tratando los casos y que ellos tomaron conciencia de la situación, el brote se controló. La cepa era una de las cepas de Rosario, resistente a iso y rifa y a veces a etanotón. Y bueno, hemos visto todas las tuberculosis, podría decir, extrapulmonares en pacientes con SIDA, ¿no?, y tuberculosis multiresistente. Una piomiocitis, típica patología estafilocóxica, con resonancia magnética, pulsada, con toda la... ahí está la pulsión. Piomiocitis escapular, una TB diseminada con poliserocitis y con compromiso cutáneo, que la escarificación que uno espera encontrar en el histoplasma o el criptococos se encontraba bar positivo. Ha habido varios casos en el hospital. Lesiones pulmonares de TB diseminada no muy marcadas y absceso cerebral, ¿no es cierto? Un paciente con una pre-XDR. La cepa muñiza es pre-XDR, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en esa época no existía el nombre. Y esta es la epidemia que sufrió el hospital, es una cuestión histórica, ¿no es cierto?, con la cual nosotros luchamos hace muchos años, en la década del 90, en la sala 19. Ahí se internaron gran parte de la evolución. Ustedes sabrán que hasta el 97 no era buena. Y después con antirretrovirales, medicación antituberculosa de segunda línea y demás, se fue controlando la cosa y quedó. La cepa M no se fue nunca, siguen apareciendo casos. Pasó un poquito a los no inmunodeprimidos. Es una cepa que tiene un buen fitness, una buena adaptación al humano y ha quedado merodeando, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, junto con tantas otras cosas. En fin, pero bueno, como en otros lugares también se superó. Este es el RFLP de la cepa Moniz, como ven, resistente a las drogas de primera línea y a inyectables. Con lo cual, todos estos pacientes nosotros los tratábamos con cicloserina, metionamida, PAS, alguna quinolona, que al principio era cipro, después soflo, inyectables no podíamos usar. El gran cambio en la tuberculosis y el sida estuvo dado por el tratamiento antirretrovilar, al igual que todas las comorbilidades infecciosas que bajaron claramente. Es un estudio que a mí me resulta muy claro, hace años, porque bueno, esto es un fenómeno de hace años, desde que empezó la terapia antirretroviral. A los tres meses, a los seis meses, hasta los doce meses, dieciocho meses, veinticuatro, treinta y seis, es decir, hasta tres años de iniciado el tratamiento antirretroviral, cómo van apareciendo las enfermedades infecciosas, ¿no? En una corte bastante importante de pacientes. A ver, no me ando el punterito. Ahí está. Ven que es una corte de países desarrollados. Número uno, el MAC. Si fuera de países subdesarrollados, el número uno tendría que ser el cinco, la tuberculosis. Pero es el MAC. Y la tuberculosis quinta, en países desarrollados, en países de la Europa, digamos, desarrollada. Y bueno, en el gráfico no hay mucho que agregar. Ven cómo va cayendo. Cae, pero nunca queda al mismo nivel de la población general. El riesgo de sufrir tuberculosis es un paciente de HIV es más alto que en la población general. Mucho más alto. ¿Por qué? Porque por más que haya una reconstitución inmunológica, no es una reconstitución total. Y obviamente está relacionado con la incidencia de tuberculosis que hay en la población. Porque si hay poca tuberculosis, por más que haya mucho HIV, no va a pasar nada. Y hay toda una serie de desafíos en tuberculosis y SIDA. El primero de ellos es diagnosticarla. Porque al hacer formas diseminadas, el compromiso pulmonar, salvo que haya hecho una tuberculosis, porque claro, la inmunodepresión cursa a lo largo de los años y la tuberculosis también. La persona puede haberse infectado y enfermado y controlado de alguna manera la enfermedad cuando todavía tenía suficiente CD4 y tener un foco en pulmón. Pero si no es así, si le entró la tuberculosis, se infectó cuando ya tenía bajo CD4, hace una tuberculosis diseminada. A partir de un foco pulmonar o del que fuere. Y cuando impacta el pulmón en forma de la tuberculosis diseminada, es un impacto hematógeno. Y eso afecta el intersticio, no el alveolo. Entonces, la vaciloscopía, el cultivo, el esputo, el lavado bronquial, dan negativos para tuberculosis. Demora en pasar del intersticio al alveolo y el paciente digámoslo así vulgarmente escupir los vacilos. Así que lleva su tiempo eso. Con lo cual es difícil el diagnóstico. De ahí viene el hemocultivo, el medulocultivo y la cantidad de tratamientos que uno pone empíricos. Fíjense esa señora de la hepatitis C y el trasplante hepático que no encontramos el vacilo. Pero estaba la miliar, la fiebre, una biopsia más o menos compatible y uno va adelante con el diagnóstico. Y otro problema son las micobacterias. Uno ve cuando el enfermo no sabemos o estamos seguros de que tiene o si es nada más que bar positivo. Ahora con el Ginexpert en el acto sabemos si es tuberculosis o no. Pero hasta hace muy poquito, hasta abril del año pasado, acá no lo sabíamos. Entonces no era raro encontrar Iso-Rifo-Apiretambutol y Claritromicina. Porque tener un bar positivo no quiere decir que sea tuberculosis. Y las micobacterias atípicas son más frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos que en los no inmunodeprimidos. Tienen que tener siempre, es la última clase en micobacterias atípicas, ¿no? Siempre tienen que tener alguna enfermedad predisponente. Y la número uno es el signo. Bueno, la mortalidad. La mortalidad es escandalosa y sigue siendo a la fecha, ¿eh? Estadística tras estadística, informe global de ONS tras informe de global, la mortalidad por TBHV sigue estando alrededor del 30%, en promedio en el mundo, ¿no? Si van a los países con menos recursos y con menos recursos de salud, es más y en los que tienen más, menos, ¿no? Así que eso es un desafío tremendo. Porque, ¿qué pasa? Nadie se hace una cirugía todos los años a ver cómo anda. Muchas veces el diagnóstico de HIV es por la enfermedad marcadora y eso, ¿qué ocurre? Ocurre cuando 11 de 4 están muy bajos y el paciente ahí es una bomba de tiempo. Es frecuente las etiologías múltiples, en fin. Los que habrán estado en el Ateneo de Infección de Ayer, cinco etiologías en un paciente, contando el HIV. Bueno, iniciación precoz del tratamiento antirretroviral. Eso, en este momento lo tenemos todo claro, pero no creen que lo tienen todo claro. Hay gente que todavía sigue insistiendo mejor terminar el tratamiento de la tuberculosis y después le empezamos los antirretrovirales. No, se te van a morir una parte sustancial, significativa, por lo menos, si no le inicias precozmente el tratamiento antirretroviral. Hay una sola indicación en la cual hay que demorar por lo menos dos meses en los antirretrovirales, dos, tres, cuatro meses, que es la meningitis. La meningitis por tuberculosis. Fuera de eso, hay que empezarlo lo más pronto posible. Rifampicina y antirretrovirales es un tema bastante superado porque la antirretroviral con más problemas son los inhibidores de proteasa que ya no se usan tanto. Y la farmacoresistencia. Si no tenemos un diagnóstico rápido de farmacoresistencia y le ponemos las cuatro drogas a un paciente con SIDA con 10 CD4 y una tuberculosis multiresistente, al mes se murió. O sea que ahí es importantísimo los métodos de diagnóstico moleculares que en horas nos dan la respuesta. Bien. ¿Tratamiento de la TB asociada al SIDA? El mismo. ¿La duración? ¿Hay suficiente evidencia en el mundo? Evidencia de calidad digamos asegurada, que tiene un nivel de evidencia bueno, estudios controlados y demás, que seis meses de tratamiento son suficientes para curar cualquier tuberculosis. En general, los médicos clínicos no estamos del todo convencidos de la evidencia mundial y de las recomendaciones que hay en todas las guías y le damos un poquito más. Entonces hacemos ocho, nueve meses de tratamiento, pero con seis meses teóricamente, teóricamente no, está demostrado que sirve. Acá todavía seguimos usando nueve meses, ustedes saben que estamos elaborando las guías en un grupo de trabajo que ya excede al Muñiz y al Instituto Vacareza, que es una reedición de las guías Muñiz-Vacareza del 2011, las hacemos por el método GRADE y una de las preguntas que hizo el texto y buscó la biografía fue el doctor Corti con respecto a la duración del tratamiento. Y bueno, lo bajamos un poquito, pero no tanto como seis meses. Todavía tenemos miedo. De todas maneras, el problema en tuberculosis no es darle dos meses más de tratamiento, el problema es darle dos meses menos. Así que no es tan grave. ¿Todo paciente HIV? No. Todo paciente inmunodeprimido, es decir, un diabético, un trasplantado, hay que hacerle una prueba de sensibilidad urgente. Porque tenés la mala suerte. Fíjate, la abogada esta con el trasplante de médula ósea, ¿quién hubiera puesto un peso o lo que quieran para apostarle la tuberculosis multiresistente en esa paciente? Y nadie, porque no, el nivel socioeconómico es bueno, trabajaba a nivel privado, la atendían en una clínica cinco estrellas, bueno, hay mucha tuberculosis y probablemente no haya. Tenemos tuberculosis multiresistente. Así que hay que tener siempre en cuenta ese tema, ¿no? La prueba de sensibilidad y la identificación rápida para ver si es una micobacteria. Tratamiento estándar, bueno, un poquito más largo y hay algo de lo cual yo adhiero que es a la meningitis, a las formas neurológicas en vez de etambutol, estreptomicina. También la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida pasan muy bien la barrera hematoencefálica. El etambutol no pasa nada, la estrepto pasa con la meninge inflamada. Entonces la opción es confiamos en esas tres drogas y no le agregamos la cuarta para la meninge o le ponemos la estreptomicina con lo cual metimos un cuarto fármaco ahí adentro. Yo soy partidario de dar un fármaco más. Hay gente que considera que con hizo rifa y pira ya está. En fin. Algo muy importante que ya comentamos. Hace años que se demostró que en el 2001 para ser exactos que si ustedes tenían un brazo de un estudio de HIV y antirretrovirales sin rifampicina y otro con rifampicina de HIV y tuberculosis con rifampicina y sin rifampicina la mortalidad era significativamente superior en los que no recibían rifampicina. Hubo que suspender el brazo del estudio porque no era ético. Así que ahí quedó claramente demostrado que hay que darles rifampicina. Salvo que bueno una reacción adversa grave en fin hay situaciones en las cuales uno tiene que bancarse el problema ¿no? Pero ya sabemos que vamos perdidosos digamos con respecto al régimen que incluye rifampicina. Los efectos adversos hay que tener especial cuidado por la polifarmacia. Eso es una cosa obvia ¿no es cierto? Y el tratamiento antirretroviral si el paciente venía con antirretrovirales no se suspende ni un minuto ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el vacilo se multiplica cada 20 horas y el HIV en minutos ¿no es cierto? Es decir la reproducción es rapidísima la replicación viral de manera que en minutos son segundos no sé es muy rápida. Así que la selección de resistencias también es muy rápida de manera que el tratamiento antirretroviral sigue derecho vivo. Y si el paciente no sabe que tiene sida y uno se lo diagnostica es obligatorio pedir test de HIV a todo paciente con tuberculosis. No se hace en realidad a nivel programático en Argentina no sabemos si no se hace o no se informa porque cuando se informa el caso en general la información gruesa que tiene el programa de tuberculosis es al diagnóstico al momento del diagnóstico se carga la información el dato el sexo toda la historia la forma radiológica la vaciloscopía ya que sea resistente o no es más difícil que lo carguen porque eso aparece después y el test del sida también entonces por ahí se lo hicieron pero ya no lo cargan porque más ahora se ha cambiado el sistema de reporte de casos en general y así que la información epidemiológica probablemente en nuestro país vaya mejorando de este año en adelante pero nosotros no sabemos otra cosa justamente por ese mismo motivo tampoco sabemos qué tan bien o qué tan mal andan los pacientes con tuberculosis porque más o menos creo que es alrededor del 40% que se sabe cómo terminan el tratamiento no lo terminan tan mal cerca del 80% curados pero del resto cómo lo terminan no sabemos el sistema de registro de datos que se usa en todo el mundo te obliga a ponerlo como tratamiento fracasado cuando vos no no sabés qué pasó entonces Argentina no cura a nadie cura al 40 y pico por ciento de los enfermos si lo tomas de esa manera pero si tomas a los que sabemos curamos algo aceptable de manera que en realidad el tema de TVHD acá hoy por hoy no lo tenemos muy claro ¿Argentina baja el ganaje cura el 40 y pico no hay que demorar en empezarlo se le deja un lapso de dos semanas y tiene los CD4 muy bajo menos de 50 CD4 y si no se puede esperar un poquito más pero nunca más allá de los dos meses ese es un límite que está establecido esto ya es claro desde el comienzo de esta década tampoco se está y estar atentos al CIRI al síndrome de reconstitución inmune porque ahí el CIRI ustedes saben que es un diagnóstico de descarte para que pase hay que decir Fernando decir Fernando es la diapositiva pasa esa es la palabra clave síndrome inflamatorio de reconstitución inmune CIRI o IRIS en inglés el CIRI ocurre en algunos casos hasta en un 30% no más de eso y es un diagnóstico de descarte no hay un test para diagnosticar CIRI es el paciente que le empezamos los antirretrovirales y por ejemplo su tuberculosis se agrava le aparecen ganglios las lesiones pulmonares empeoran si tiene un síndrome meningio bueno eso no hay que empezárselo los antirretrovirales muy pronto porque puede ser grave se agrava se agrava rápidamente aparecen abscesos subcutáneos otras patologías ¿por qué? porque el enfermo no tenía CD4 y al irse reconstituyendo va produciendo CD4 que van detectando focos de infección que antes no había nada más que vacilos o había una respuesta inespecífica y eso se manifiesta de esa manera es más común en los que tienen bajo CD4 no es lo mismo empezar con 50 que es lo que vemos acá en la mayoría de nuestros pacientes o empezarlo con 300 de 300 o 200 para arriba un CIRI es menos probable ¿no es cierto? hay que tener en cuenta una cosa el CIRI tiene mortalidad hay pacientes que mueren o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune así que es una patología grave tratamiento antiinflamatorio no esteroides pero uno lo que le da es icorticóides el aspecto fundamental es un miligramo kilodía de meprednisona y es poco suficiente hasta que se controlen los CIRI ¿no? y por lo general hay que tratar de no suspender el tratamiento antirretroviral ¿por qué? porque estas cifras como ven son antiguas son del 2009 pero busquen la vida que busquen este concepto no va a cambiar bueno ya estamos terminando y sobre prevención ¡ah! eso es complicado porque vamos a nuestro paciente con los 50 centímetros hagamos un test de verdad que están en todo el país y en todo el auditorio acá presente sobre cómo va a dar la prueba tuberculínica a una persona con 33 de 4 negativo negativo si le hacemos un cuantiferón nos metemos los 30 dólares y le hacemos un cuantiferón negativo ninguno de los dos da positivo por debajo de 100 de 4 de manera que detectar infección latente es como lo que podemos es muy fácil decirlo que si el nodulito se da 5 mil eso para escribirlo está pago pero en la práctica uno tiene que bajasarse en el criterio hay que interrogar muy exhaustivamente al paciente respecto a un caso de tuberculosis si no está enfermo tiene profilaxis y si hay sospecha tosedor crónico en fin en realidad lo que se ha demostrado que es una herramienta muy buena en la prevención de tuberculosis y sida es que ni bien se diagnostica el sida si no tiene tuberculosis hacerle una quimio-profilaxis con isonia sida entra dentro de las quimio-profilaxis de los pacientes en chile la citromicina para el MAC menos de 50 CD4 los que están con menos de 200 CD4 el TMS y a todos 6 meses de isonia sida ¿cuánto prevenimos? ¿y qué prevenimos con eso? no le podemos pedir milagros a la isonia sida es decir el paciente se tomó 6 meses de isonia sida y el año tiene tuberculosis la quimio-profilaxis no sirve para milagros no se pueden la quimio-profilaxis lo que hace es eliminar la infección latente o sea que los vacilos que estaban dentro del organismo que no sospecha que estaban porque como ven no es fácil encontrar y hacer el diagnóstico los eliminamos ¿sí? y prevenimos hasta un 60% la aparición de tuberculosis en los años siguientes pero si el enfermo sigue estando expuesto y terminó la quimio-profilaxis y a los 10 15 20 días está expuesto a una infección y con bajo CD4 nada por eso la ONG recomendó una estrategia que se sigue más bien en África en América yo no conozco que haya un país que lo haga que era en el momento diagnóstico de HIV y descartar tuberculosis así groseramente radiografía falta de tos y demás antirretrovirales y 36 meses de isoniazida o sea 3 años con isoniazida hasta tanto levante ¿y cuánto tiempo va a ponerse sacada? ¿cuánto tiempo va a ser de antirretrovirales el que le diagnosticaste el HIV? ¿cuánto tiempo? de 3 drogas toda la vida toda la vida la isoniazida es una pastillita nada más no es tan grave pero claro hay que conseguir que alguien se la tome porque el antirretroviral saben que es vida o muerte la isoniazida es una prevención bueno empiezas a mirar con bronca la pastillita y te empiezas a olvidar así que es difícil pero por lo menos 6 a 9 meses de profilaxis es una buena manera de prevenir parte la otra gran herramienta de prevenir la tuberculosis asociada a SIDA es levantarle sus defensas o sea el tratamiento antirretroviral eso es fundamental bien ya habíamos hablado como se hace el tratamiento de infección latente en el caso del inmunodeprimido es presuntamente latente en el que vamos a inmunodeprimir ahí la podemos diagnosticar bien el que está en el pretrasplante los países desarrollados porque tengan dinero ¿por qué no cerrar la puerta? no le hacen cuantiferon a todo el mundo una de las indicaciones que usan los test de terferon gamma son los pretrasplantes para tener más seguridad hay que hacer primero el cuantiferon y después le podés hacer el test tuberculínico no se aconseja al revés porque el test tuberculínico te puede dar una respuesta inespecífica que te dé positivo el cuantiferon así que siempre es en ese orden 6 a 9 meses de isoniazida más o menos en el mundo del consenso actual es 6 meses por una cuestión fáctica hacer tomar a alguien sano más de 6 meses algo es muy difícil mucho cuidado con la quimio profilaxis de 4 meses de rifampicina porque si llega a tener una tuberculosis vamos a fabricar una tuberculosis resistente a rifampicina y de ahí es un pequeño escalón un pequeño desnivel para llegar a multiresistente así que hay que tener mucho cuidado cuando cuando le van a dar 4 meses de rifampicina hepatitis tóxica por isoniazida caso índice resistente a isoniazida mono resistente a isoniazida y sensible a rifa y que le vas a dar 4 meses de rifa pero tenés que estar re seguro de que no vaya a tener TB lo que también se puede dar isoniazida y rifampicina cuando uno está un poco en la duda le das 2 drogas 3 a 4 meses no hay mucha evidencia pero se usa este esquema y es una indicación que no hace porque no sé tengo mi duda porque tengo un nodulito y bueno tomate 3 meses de isoniazida y rifampicina o 4 en quimio profilaxis lo que es nuevo es la rifapentina con la isoniazida eso realmente es un excelente esquema porque son 12 tomas una por semana 12 dividido a 4 da 3 son 3 meses pero el paciente el paciente no la persona no está enfermo infectada con tuberculosis con una PP de positiva vos la haces venir una vez por semana le das 900 de isoniazida más 900 de rifapentina y hasta la semana que viene y así 12 días eso es fácil de cumplir los países desarrollados lo están usando el tema es que hay que tener rifapentina en pacientes BH positivos como les contaba dos cosas primero la quimio profilaxis que hemos hablado mucho que es medio a ciegas porque en realidad no no podemos detectar la infección latente fácil lo que es muy importante es que estemos seguros que no estén enfermos si hay duda las cuatro y lo más rápido posible prueba de sensibilidad que no te pase esa situación y lo otro que es una asignatura pendiente del río grande al sur todos los países que es el control de infecciones cuanto más cálido es un país el control de infecciones es más fácil porque dejas todo abierto tienen que dejar todo abierto porque si no se mueren asfixiados de calor y el aire corre protección respiratoria todo abierto el consultorio que es nada más que un tinglado y bueno la sala de espera que es un tinglado y ahí la posibilidad de transmitirse una tuberculosis por las micro gotas y el núcleo seco de las micro gotas es muy baja pero cuando vamos bajando o cuando vamos subiendo en altura Bogotá es una ciudad fría digamos en invierno ahí empezamos a cerrar todo prendemos la calefacción y ahí viene el problema ¿no? Control de infecciones es una asignatura pendiente que es muy importante llevarlo a cabo donde se atiende tuberculosis en una cantidad razonable que para nuestro país es cualquier institución de salud en este momento cada vez una persona que se paga un prepago que le cuesta una fortuna por mes y le dice no, tenés tuberculosis tenés que ir al muñiz no, flaco yo pago 10.000 pesos por mes a mí quiero ir a una clínica de primera que me tiene no lo viene no bueno así que por más que sea un sanatorio de alto nivel social en todo lo que ustedes quieran tiene que tener posibilidades de aislar a un paciente tiene que tener filtros cepa portátiles tiene que tener respiración protección respiratoria ¿ok? si no la tuberculosis se propaga igual ustedes saben que el dinero no es una barrera para las enfermedades ¿no? se usa poco la quimio profilaxia en VIH progresivamente se va extendiendo más hay una fuerte campaña a favor del tema por parte de la OMS y de la OPS en las Américas el temor es a generar resistencia a la isoniazida hay estudios grandes metanálisis que muestran que aumenta un poquito la resistencia a la monoresistencia pero no llega a ser estadísticamente significativa además el problema es la monoresistencia a la rifampicina más que la isoniazida y lo que les contaba ¿no? que tenemos que tratar de mantener y detener mejor dicho lo mejor posible un control de infecciones y con esto pasamos a las preguntas comentarios la gente que nos está viendo desde el interior si nos podemos conectar recuerden la palabra clave digan Fernando y funciona así que adelante muchas gracias por su atención Hola, buen día Hola Yo tengo una consulta de acá de Jujuy Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto no la veo exactamente la imagen Buen día doctor La escuchamos Yo quisiera saber Sí, yo quisiera saber cuál es su opinión acerca del estudio nuevo en pacientes de IH donde se recomienda hacer quimio profilaxis con un mes de isoniazida solamente Hay un estudio de la Unión Internacional que es la única bibliografía del estudio de evidencia que probó que probó tres, seis y doce meses de isoniazida en pacientes con secuelas de una aparente tuberculosis y que no tenían los cultivos positivos que eran cultivo negativo estaban todos estudiados miles un estudio de miles de enfermos de personas digamos que probablemente habían tenido tuberculosis y le dieron la quimio profilaxis tres meses no dieron ninguna protección seis meses dieron una protección razonable y doce meses dieron más protección que seis pero estaba el problema de la hepatitis tóxica por isoniazida entonces de ahí salió la recomendación de seis meses de isoniazida en monoterapia para personas infectadas no enfermas cuando haya suficiente evidencia que un mes de isoniazida supera ese estudio encantado tenemos alguna otra pregunta sí perdón yo de vuelta doctor diga otra de mis consultas es con respecto a la streptomicina la streptomicina tengo entendido es la misma la que podemos aplicar por bien dovenosa como por vía intramuscular ¿qué medidas por ahí uno debería implementar utilizar cuando trata de usar streptomicina endovenosa para que no precipite o sea es la pregunta gracias hay un tema con la streptomicina en los últimos tiempos todos los frasquitos de streptomicina traen una dice para uso intramuscular no se puede administrar endovenosa cuando había streptomicina común digamos así diluido en 200 de fisiológica no había ningún problema pero probablemente se le precipite porque es la de uso intramuscular cuando uno tiene que usar un amino glucócido inyectable en general usamos amicacina pero la strepto que están distribuyendo el programa ahora que ha comprado que yo he visto en el país digamos frasco de ampolla todos dicen para uso intramuscular ustedes desde un punto de vista legal nunca puede diluir al nada y aplicar endovenoso algo que diga de uso intramuscular ¿no? está claro así que si quiere dar endovenoso es mejor amicacina en este momento para el tratamiento de los pacientes que se le puso intramuscular que se le puso intramuscular en esta pregunta no va a haber a un llamado de menino que el estramuscular no serviría la pregunta concreta es en el caso de niños no infectados no competentes ¿hace la misma excedencia de agregar 5 drogas en 24 con estramuscular? si, esa es una sensación que uno tiene cuando una enferma está grave y demás que prefiere dar una droga más no hay evidencia que muestre que porque una cosa es lo que uno siente o lo que uno percibe o lo que uno cree que va a ocurrir y otra cosa es lo que la evidencia científica muestra no hay evidencia que 5 drogas sea mejor de 4 drogas ni siquiera hay mucha evidencia de que agregar etambutor a hizo rifa y pira mejora mucho el rendimiento del esquema lo que pasa es que se agrega el etambutor por si hay una resistencia a una de las otras 3 drogas como para no dejar tan desprotegido el esquema esa es la idea desde un punto de vista empírico le diría que estoy de acuerdo con usted en un enfermo muy grave es usar 5 drogas pero no hay evidencia que demuestre que eso es así digan Fernando así los puedo escuchar bueno hola buen día a todos en pantalla pueden visualizar el código de la clase actual con el cual realizamos la toma de asistencia para verificar que visualizaron la clase en forma virtual los presentes también pueden dar su asistencia de la misma forma el link del formulario en el cual tienen que ingresar ese código está en Google Classroom por favor todos ingresen a Google Classroom y para agregar la clase de hecho van a tener que usar este mismo código si no saben cómo ingresar en nuestro canal de YouTube en la clase pasada en la clase 2 hacia lo que es el final en los últimos 10-15 minutos les explico paso por paso cómo entrar a Google Classroom esta vez van a tener que usar este código porque ya el anterior no sirve y cómo dar la asistencia de esta clase que va a usar también con este código perdón Fernando el código no se ve no se ve la presentación con el código ah perdón sí ya se los se los dicto y ahora se los muestro el código es A B Larga Q A 9 5 podemos hacer un paneo para mostrar el auditorio porque nosotros estamos viendo la gente ¿se puede dar la cámara? vamos a hacer un pequeño paneo para mostrar nuestro auditorio que tenemos acá reunido en el Muñiz porque así los conocen porque en realidad nosotros vemos a ustedes y ustedes no nos ven a nosotros sonrisa saluden de acá desde el aula magna profesor doctor González Montaner un saludo para todo el país y muchas gracias por su asistencia y si no hay más preguntas con esto cerraríamos la clase ¿el público nadie quiere hacer ningún comentario? sí escuchen buen día le hablo de Castelli Chaco quisiera saber si pueden repetir el código y si es en minúscula mayúscula en minúsculas A de Alejandro B de Beatriz Q de queso A de Alejandro un 9 y un 5 muchas gracias de nada escucho y retransmito ¿por qué no venís acá? es medio largo si tengo un paciente pre-transplante hepático y es contacto familiar de paciente con tuberculosis confirmada ¿cuál sería el esquema más conveniente para la profilaxis? y la isoniazida 6 meses de isoniazida pero hay que estar re seguro antes de que el paciente que vas a trasplantar no tenga tuberculosis si tenés alguna duda tenés que tratarlo 6 meses como una tuberculosis por ejemplo ¿cómo te podés sacar las dudas? con una tomografía de tórax ¿la placa de tórax sola en un caso tan sensible? sin alteración ah, por sí le das la isoniazida igual sí le das 6 meses de isoniazida salvo que tenga una necrosis hepática por isoniazida ¿la tiene? no nosotros es bastante frecuente en este momento tenemos un paciente XDR contacto con un XDR está internado en la sala 19 que es contacto de un caso muy conocido acá en el hospital que dejó varios casos secundarios ¿no? y con una cirrosis hubo que hacerle un banding acá enfrente de urgencia por una hematemesis ustedes lo conocen ¿no es cierto? y un señor peruano y bueno nada empezamos el tratamiento y hay que ver qué pasa con etionamida que es hepatotóxica y sí es decir si la hepatitis C le destruyó el hígado no tiene por qué la isoniazida la isoniazida no es cloroformo o tetracloruro de carbono que te va a destruir el hígado seguro la isoniazida da hepatitis tóxica en determinadas personas tiene más bien una raíz genética o sea que perfectamente se puede llegar a bancar la profilaxis suponete lo peor que te se descompense vos le empezás la isoniazida y se te descompensa el cuiclo es bajo es decir se te va al fondo al paciente no le podés dar isoniazida podés probar rifampicina y después qué te queda la posibilidad de darle qué le darías suponete que no me podés preguntar a mí y con qué evidencia el etambutol para profilaxis se puede exactamente levofloxacina en los contactos de multiresistentes multiresistentes no XDR es decir resistente a droga de primera línea seis meses de MOXI 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 no te conviene porque es patotóxica potencial le das levo que no es hepatotóxica le das seis meses de levo que en los contactos de multiresistentes HIV positivos y menores de cinco años hay un consenso mundial que no está definitivamente validado porque no hay suficiente evidencia de darles seis meses de quinolona y si querés le agregas etamutol piracinamida etionamida pero el núcleo de la profilaxis es la quinolona los norteamericanos hace tiempo que lo vienen haciendo y acá también los pediatras en los niños lo hacen vos tenés un contactito de meses de un añito dos añitos de multiresistente y de PPD positivo lo que les decía que es muy importante cuando uno tiene esas situaciones complicadas como es un trasplante de hígado el pulmón se supone que lo tiene bien y haces un ataque para ver bien los pulmones porque la radiografía de tórax no tiene toda la sensibilidad no conviene hacer TAC en contactos así sistemáticamente porque todos tenemos algo así como todos tenemos un cadáver en el ropero todos tenemos algún nodulito en el pulmón algún cosito un poquito hidroemerilado alguna bronquiectasia calculá mi edad Dios me libre bueno entonces tiene demasiada sensibilidad y te genera unos problemas seguro que te va a generar una broncoscopía en cambio en estas situaciones tan complicadas conviene hacer un ataque y si encontrás algo que te haga sospechar tuberculosis lo tratas como tuberculosis pero antes de darle levo que no está demostrado que sea una gran profilaxis ensayas la isonia silla una cosa es la edad hasta la cual es obligatorio hacerla y otra es la edad hasta la cual es aconsejable mujer de 67 años que convive con su marido con una tuberculosis pulmonar basilífera de tiempo de evolución la señora la señora tuvo suerte y tiene 16 milímetros de PPD pese a su edad y radiación de tórax normal ¿la dejarías así tan tranquilo? no le darías asisoniacida es decir por encima para el programa nacional es por encima de 15 años no es obligatorio dar la profilax es prohibida es una indicación médica según el caso y hay países del mundo que dan profilaxis hasta los 5 años nada más y el problema es que los médicos tienden a creer que darla hasta los 5 quiere decir que esté prohibido por encima de los 5 o por encima de los 15 o de la edad que ustedes digan no es una indicación médica lo mismo que va a hacer ella al darle el levofloxacina cuando le dicen asida de fracas por analogía con los multiresistentes parece que puede tener una utilidad bueno entre nada y eso le doy eso son indicaciones médicas las guías hay que seguirlas con flexibilidad se acaban las guías en el paciente si y es peor todavía Nachi ah si repito me pregunta la doctora si los pacientes con HIV para detectar si hay enfermedad conviene hacer una tomografía antes de hacer una profilaxis yo diría que no porque es mucho más probable que encuentres lesiones pulmonares ¿cuál es uno de los criterios definidores de SIDA? la neumonía es a repetición no te va a confundir más que a ayudar si ¿saben cuál es el síntoma más claro de tuberculosis? la tos la estrategia de la OMS para países africanos o para países que están en una situación muy precaria de salud es los que son contactos o los que son mejor dicho los que son HIV y se le diagnostica se le diagnosticó recientemente la HIV y no tosen no tienen tos prolongada 36 meses de isonia uno dice en la plaquita de tórax hay países africanos que tienen un equipo de rayos en la capital público en esos países los diplomáticos tienen una clínica montada para ellos Haití por ejemplo pero la gente en común Haití no está en una situación tan catastrófica pero no hay equipo de rayos en todos lados no todos lugares tienen equipo de rayos la tos crónica es muy muy sospechosa de tuberculosis es lo que más correlaciona comentarios dudas preguntas terminamos terminamos con el interior también está todo bien bueno recuerden que nos vemos en a fin de julio el último jueves de julio a las 11 horas con la siguiente clase que es el doctor Mateo que es diagnóstico bacteriológico o mejor dicho microbiológico de la tuberculosis muchas gracias por su asistencia gracias a todos gracias